La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde en los labios pa' poder ser fuerte Cuantas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así es que es suerte Ella trata de aguantar, no se enoja Le da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerme sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas callan en la barra Y nos subimos a cantar la cruza hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Es que eluvir soy yo Ey mi amiga y mejor vamos a enviagarnos Para que lo olvides, para que lo dejes Y vamos levantando las palmas Arriba, las palmas Arriba, las palmas Arriba, arriba, arriba Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero que no Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale na' Amiga de Jesús no es el payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y salimos a beber si es necesario Nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la cosa Hasta que todos se fallan Esta noche voy a cumplir mi misión Y es que tú repitas el pedazo de mierda Arriba a las mujeres que se mandan solas Arriba a las mujeres que se mandan solas Arriba a las mujeres que se mandan solas Porque desde hoy ya no le pides permiso a ese pelmazo Para salir a bailar Con los super, los super, los años Del amor, del amor Sonando fuerte compadito Y hacer mi gente más alegre Ahora todos En la discoteca Es patillao Ya me está dando sed Ya me está dando sed Póngale, póngale, póngale Póngale, póngale, póngale Venga, vaya guapa la cerca Dormando al cuartilla En la discoteca Dejen de meterse ya en donde no les importa Piensen a dos veces antes A ir a abrir la boca Cada día que haga no más Lo que le toca y menos tronca Miro como hablan mal hasta de su familia Y no me imagino lo que dicen de la mía Pero a mí se me resbala Lo que digan de mi vida Y si tomo casi toda la semana Y si a diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas claras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden cada quien Si la escala no más lo volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Y sonando fuerte por todo Chile Los navegadores de la lumbia Los super, los super corsarios Del amor, del amor Para que preguntan cuánto gano y cuánto tengo Nada más me quieren andar contando el dinero Cada quien Cada quien trabaja pa' no estar viviendo de lo ajeno Quieren Quieren Nada más el tiempo cuando me critican Quieren Quieren Verme abajo y a subir más me motivan Cada quien se tiene que poner bien pilas Sin envidia Y si tomo casi toda la semana Y si a diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas claras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden cada quien Si la escala no más no volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Y la vida de los envidiosos es dura Porque solo pueden ser felices En el lugar de otra persona Ahí te la dejo mija ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!